No alcanzan a traer el regalo, ¿no? No, no, no lo alcanzo a llevar, entonces mejor me voy. Me voy ya por el regalo. ¡Ue madre! ¡No se los puedo dejar más cerca porque no puedo! Se nos llevaron también el regalo. ¡Mire, Jessy! ¡Jessy! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Y fue!